La manzanilla es también llamada camomila, es una planta que tiene un origen en Europa, pero se ha utilizado por mucho tiempo para el cuidado de la piel, cuidado del cabello, en la fabricación de perfumes, cosméticos, en la medicina tradicional tiene muchos usos, pero miremos cuál es el primer beneficio del uso de la manzanilla, y es que la manzanilla ayuda a mantener los niveles de glucosa estable. La manzanilla es una planta que aporta gran cantidad de antioxidantes, los cuales ayudan a la protección de la célula beta del páncreas. Esta célula beta es la encargada de fabricar la insulina, adicionalmente proporciona una sensibilidad periférica a esta hormona insulina, lo que ayuda a que los niveles de glucosa se mantengan estables, y no se formen picos altos de este azúcar en el organismo. Miremos cuál es el segundo beneficio de la manzanilla, y es que la manzanilla ayuda a controlar los episodios de ansiedad y los episodios de estrés. La manzanilla tiene poderes calmantes, antiestrés, este efecto se debe a su poder antioxidante, específicamente a un flavonoide muy importante llamado apigenina. La apigenina se caracteriza porque alcanza una concentración elevada en el cerebro, lo que ayuda a relajar el sistema nervioso central, aportando una sensación de tranquilidad, descanso, bienestar y calma. La manzanilla ayuda a concebir el sueño, gracias a la apigenina nuevamente, que presenta efectos calmantes, relajantes a nivel del sistema nervioso central. También presenta efectos sedantes, lo que ayuda a que el paciente descanse, contribuyendo a un sueño profundo y reparador. La manzanilla posee propiedades benéficas sobre el sistema digestivo. Además, funciona como un poderoso antiinflamatorio, que ayuda a tratar problemas gastrointestinales, como cólicos abdominales, acidez, náuseas, mareos, gases e incluso cólicos menstruales. La manzanilla, gracias a sus compuestos flavonoides, antioxidantes, principalmente la apigenina, ayuda a la prevención del cáncer. El té de manzanilla es rico en luteína, quercetina, esculetina, los cuales son antioxidantes que evitan la oxidación de las células de grasa, ayudando a equilibrar los niveles de colesterol total, colesterol malo o LDL en la sangre, previniendo así el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como infartos o derrames cerebrales. Asimismo, los flavonoides presentes en el té de manzanilla también promueven la elasticidad y la salud de las arterias, mejorando la circulación sanguínea, previniendo la hipertensión arterial. Miremos cómo se debe hacer el té de manzanilla. Para hacer el té de manzanilla basta adicionar 0.5 a 4 gramos de flores de manzanilla deshidratadas a una taza de 150 mililitros de agua que se encuentre ya hirviendo. Luego la tapamos y la dejamos reposar por 4 a 5 minutos. Y por último lo colamos para quitar el exceso de las hojas secas y esto debemos tomar máximo 3 tazas de manzanilla de este té de manzanilla por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!